Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Hasta que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Hasta que nos entregue el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Eres todo para mí ¡Gracias! Totó que nos sigamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Buscar una casa muy linda, que debe ser nuestra Que tenga jardines colgados del cielo Y miles de niños con tan ternura en sus juegos Entonces mis sueños serán realidades Ahora sé que es cierto que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo, el conjín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, el conjín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí Qué sorpresas de la vida, encontrarme en plena calle Fue una chispa en equilibrio, dinamita que estrelló Te encontré un poco más flaco, fue mirarme y desarmarme Me creí, asunto olvidado, y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Creció el miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido hallado Madurando este querer No debimos separarnos Un error por hacer ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Lo que viene a ti ¿Cómo te va mi amor? 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 Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, odiándote, llamándote, siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer, dime si está junto a ti Dime si estabas besándola, sabes no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala, amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede tener ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Jurás una vez y mí, que me quieres que confíe en ti Jurás que soy tu gran amor, pero no cambia nuestra situación Yo estoy harta de vivir así Sola, odiándote, llamándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede tener ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede tener ella? Dímelo Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta Que no es tu amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo despreciaste Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta Con nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con duda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tu cupido Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Tu hechizo es magia latina ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días, América! ¡Buenos días! A la parte de Sudamérica, por lo menos, que corresponde a nuestros países, aunque ya en Argentina, Chile. El doctor Troya ya tiene otro horario. Chico, allá en Huevón, pues allá en Chile, güey. En Chile, güey, ya tiene otro horario, pues, tú sabes cómo es, güey. Y también queremos saludar a la China y a la reconchinchina. También saludos especiales. Día lunes, 19 de septiembre. Bonita fecha. El team, mi amiga Dayana, acá tiene un poquito de calor, pero realmente el día no está caluroso en la calle. Está fresco solo. Fresco solito. Sí, sí. No hay sol, sobre todo. Hay un resplandor que sí. Hay sol latino nomás. Hay sol latino para usted. Así que gracias. Ya hay gente conectada con nosotros. Luis Ferrecio Andaluz tiene rodado contubio el 8 de octubre allá en Simón Bolívar. Henry Cañizares. Lex Lux. Sufridor, me dice. Ñaño, qué culpa tengo por Lex. ¡Fueron tres! ¡Fueron tres! ¡Diango Calero! ¿Cómo estás, mi querido Diango? Buen día, mi pana. Saludos, Diango. Diango, estos relojes por www.sollatina.com. ¡Listo! ¿Cómo te los puedes ganar? Dígalo. ¿Cómo te los puedes ganar? Tienes que enviarme un mensaje de WhatsApp. WhatsAppiar. A mi número. Solamente así concursas. Porque hay gente que es floja, no quiere llamar. Ajá. Entonces, WhatsApp se le hace más fácil un mensajito de WhatsApp. Un WhatsAppito. Al 099-3070-334. A ver, ¿otra vez? 099-3070-334. El hashtag. Hashtag. Dayana. Dayana. Porque ella es MLSista. Ahí está. Este va a ser el hashtag. Escríbeme. 099-3070-334 con el hashtag Dayana y participa. Ella misma viene a hacer el sorteo a la final del programa y ella va a regalar un reloj de Barcelona. Ahí está la cucaracha. No, la que me está llamando es mi mujer porque ¿por qué no puse Karina? Dice, y puse Dayana. Porque Dayana es mi compañerita, mi amor. Chévere. Yasmín León. Felicidades, vino querido. Besos grandes. Ya está, ¿sabes? Ya está funcionando el hashtag. Ahí, vaya. Yo reviso antes de finalizar el programa. Ok. Hashtag Dayana. ¿Cómo se escribe Dayana? 2N. No la compliquemos. D-A-Y-A-N-A. Ya está, Dayana. No, usted no importa. Solo cuando te cambias a Barcelona. Les voy a enseñar a Dayana por acá. Muy guapa. Ahí está Dayanita. ¿Qué está Dayanita? Más blanca que la leche. Más blanca que la leche. No. No. Esa para seguirla a usted. Arroba sinfiltro.es. Arroba Dayana Vinuesa con doble N. Sin filtro. Así es el programa. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Sin filtro mañanero. Sin filtro mañanero. Sin filtro mañanero. ¿A qué se refiere usted? ¿A qué se refiere usted? El otro mañanero. Ah, no. No sé. Ay, está pobrecita. Ella es una bebé. Me bañan aquí. Ok. Ay, cayó solita Dayana. Ya sabes. Gracias, mi amor. Ahí está Dayanita. Que es nuestra compañera de labores acá en Radio Solatina. Danilo Martín Gaibor. ¿Cómo estás? Clever. Clever, Clever. Clever Fajardo, ¿no? Cabazo. Un saludo para Naranjito. Habla en el micro, Dino. Un saludo para Naranjito. Ojalá que me inviten al Rodeo Montuvio en Naranjito. Ah, ¿cuándo es? Creo que es ahora en octubre. El 4 de octubre fue el año pasado. Ah, ya. Bueno, ayer estuve en Rodeo Montuvio. Espectacular. Excelente. Yo ya subí a las redes sociales mías, a Dino Vicente León Macías, el Facebook, el video de la mejor monta que he visto en mi vida. No le creo. Yo llevo 30 años, más de 30 años animando a Rodeo Montuvio. Y ayer un muchacho de balsar salió en... Mira el Facebook, hermano. Ya. Salió en un caballo. Buenazo el caballo. Relinchó, rebrincó, se cayó. El tipo cayó de espaldas debajo del caballo y se volvió a parar el caballo y el tipo agarrado, pregado en el caballo también. Espectacular. La mejor monta que yo he visto. El hombre se ganó 600 dólares y ha clasificado para la gran final. Ah, ya. Los invito al Rodeo Montuvio, Rodeo Montuvio 7, 8 y 9, en el coso de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos. Ok. Chévere, clever. Ya sabes, con el hashtag. El hashtag. Diana, con una sola N. Ajá. Usted puede participar del sorteo de uno de los dos relojes. Aquí están. Los pueden ver. Son los relojes que tiene Promoción Barcelona. Yo los compro, ¿sabes? No me dan nada ellos. Nada de cángela. Ya mandé a tu WhatsApp. Bueno, chévere. Edgar Emilio Anchundia. Compadre, sé que fue por el taller de bicicletas de la Isidro Ayora. Ahí está el taller de bicicletas. Usted puede tunear. Diana, ¿a usted le gusta andar en bicicleta? Sí. ¿Sí le gusta andar en bicicleta? Sí. Le hago una recomendación bien chévere. Cuénteme. En la avenida Isidro Ayora, la avenida de los cuatro carriles, la que va a la Cruz del Papa, ahí está Clínica Store. Clínica de bicicleta. Clínica Store. Clínica Store. Ahí usted, yo soy brutísimo para hablar en inglés, pero puede tunearse la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Usted no. Usted está bien, ¿no? No necesita tuneo. Puede comprar accesorios. Vendemos las mejores marcas. Shimano, que es una marca extraordinaria, extranjera. Tunea bicicleta. Lleva una bicicleta que a ustedes no le han hecho mantenimiento, se le oxida. Ahí se la ponen al pelo. Ahí la regla. En cuerpo sano, mente sana. No, en mente sana, cuerpo sano. Bueno, algo así es. Algo así es. El mensaje llegó. El mensaje llegó. Así que ya saben, en la Isidro Ayora. Luchito Ibarra, buenos días. Buenos días, mi querido Dino Vicente. Aquí estamos conectadísimos ya. Conexión redonda. Vale la redonda. Conexión redonda, vale la redonda. Hoy no vamos a llamar a nadie. Hoy vamos a sortear. Mañana hacemos unas llamadas telefónicas ahí a los artistas. Ok. Para saber del mundo de la farándula. Luego de que estuvimos muy afectados la semana pasada, partieron tres amigos. Bueno, y la vida es así. El show continúa, como siempre digo. Tengo que hacerme una operación de vistas. ¿Cómo así? Porque no veo. Estoy ciego completamente. Me pongo los lentes y es peor. Tampoco, es peor. Es peor. Diango. José Luis Luzardo. Mi pana Dino, buen día, mijo. Felicidades. Dice, manda saludos para Luis Luzardo a full trabajo aquí en la joyería. Ah, mira, excelente, ¿eh? Excelente. Saludito para el pana. Carmita Moreira. Carmita Moreira. Quiero participar para que mi hijo gane un reloj. Carmita Moreira. ¡Búú! 099-3070-334. Con el hashtag Dayana, que es mi compañera aquí. Usted escribe eso y estaremos revisando los whatsapps que ingresen para la finalización. Para la... Vecino, ¿cómo participo? Ya le estoy diciendo. ¿La vecina lo está escribiendo? No, Carmita Moreira. Ah, ya. Era la vecina mía de la Beata. Ok. Yo ya vivo por acá, en una ciudadela privada. Ok, ya está pelucoña. No, no. Privada de agua, de luz y de teléfono. De luz y de teléfono. Este, vecina, fácil. 099-3070-334. Es más, usted tiene mi teléfono, mi número. Mandé un mensajito ahí. Y acá mi amigo Luis Barra está escribiendo también sus mensajes. Ya le estoy diciendo. Diana también está escribiendo. Se quiere ganar un reloj a Diana. Ella es melecista, pero ella se lo quiere ganar. No sé para qué. ¿Su novio es barcelonista? No tiene novio, dice. Ella es desparejada. Es desparejada. Chévere. Bueno. Vamos a más. Ya lunes. Vamos con música. ¿Con qué comenzamos, mi querido amigo? Un poquito retrasado, pero aquí estamos con mucha viada. La famosísima orquesta La Fuga. La Fuga de Colombia. ¿Usted quiere contratar a La Fuga de Colombia? Ya sabe. 099-3070-334. Su principal Edison sabe por dónde anda. ¿Por dónde? Por la China. Vése, loco. El hombre hace muchos negocios. Vaya. Y ahora anda por la China. Así que para Edison, el famoso Galleta. Aquí estás desde Cali, Colombia. La Fuga. La Fuga. La Fuga de Londres. La Fuga de Londres. Gracias. 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 Te amo, oh Dios ama su creación, con las fuerzas de mi corazón, no me importa si estás sola o perteneces a otra persona, te amo, oh, es que es imposible amarte más, pues mi alma ya es saciada de ti estar y quiero ser más que tu amigo, motivo aquel de tus suspiros, lo que yo siento. Gracias. 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 Milton Macías. Queríamos hacerlo especial, tío. Me reclamó. ¿Qué le pasó? A todos los primos y no los saluda. Uy, ahí está. Por no saludarlo, Dios. Vio lo que se ganó. El abuelo del año. El abuelo del año. ¿Por qué? El abuelo. La hija de él, Jessica, la prima mía, trajo al mundo un bebé precioso. Wow. Así que tío Milton, Angelita, han sido abuelos. Dios los ha bendecido. ¿Vio, tío? Usted mismo lo dice. Después de cualquier tormenta, viene la calma, viene la tranquilidad. Qué bueno que Angelita tenga ya su nieto que la... Tío, eso va a traer felicidad, eso va a traer salud, eso va a traer buenas cosas. Un niño siempre trae... Bendición. Bendición. No, más que todo dicen que trae el pan debajo del brazo. El pan debajo del brazo. Como que si fuera hijo de panadero. Imagínate si tu hijo te trae una llave francesa. El mecánico. No, hija del panadero, hijo del mecánico. Dios santo. Cero, nueve, nueve, treinta, setenta, tres, tres, cuatro. Aquí tenemos nosotros en nuestro... En nuestro chat interactivo. Sí. Déjame ver por acá quién está conectado, déjame saludar. Ahí está Jorge Benavides, Pamela Cristina. Pamela Cristina. Ahí está Pamela, era una chica, se llama Pamela. Ahí está Pamela Cristina, conecté ahí, se me dice... Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí disfrutando con Dino Vicente. También está Daniel Enrique. Daniel Enrique Mateo Aquino. Excelente música DJ, me dice gracias hermanito. Estamos para servirle cualquier contratito, ya lo sabes. Aquí comunícate a Sol Latina. ¿Sabes que no lo veo acechanse a dos ruedas este Dino? ¿Qué le pasó a dos ruedas? Dos ruedas, hay problemas con dos ruedas, ya... Ya tiene una nomás. Va a cambiar de local, no. Ahí ya. Parece ser que la señora que la alquila ahí no tiene papeles para alquilar, porque ahora no es que alquilas un local porque lo alquilas, tiene que ser comercial, no residencial. Claro. Entonces hay un problemita ahí y estaremos avisando dónde... Pero ahora hasta fin de mes o un mes más va a estar ahí en la avenida que conduce al terminal terrestre en Sauces 2 frente a la Feria del Gin. Ahí también encuentras procesos para arreglar tu bicicleta, tunear tu bicicleta, venta de bicicletas y venta de perfumes originales. Así que ya sabes. Recargas, también hay recargas ahí. Vaya y visite a Dos Ruedas. Ahí lo atiende espectacularmente Don Pepe Toño. Pepe Toño. Pepe Toño. Este miércoles juega Barcelona aquí en Guayaquil. Anótame Pepe Toño, este miércoles sí me voy al estadio. Oiga, hablemos sobre Mele. ¿Existirá ese equipo? No sé, yo digo por ahí. Se atacan, se atacan por ahí, pila. ¿Me dijeron sufridor? ¿Lex me dijo sufridor? Pero papi, ¿qué quieres que yo haga, papito? Con chalevale, chamo. Con chamo, vale. Con la guaranica tú, ya vale, no jodas. Vergación. No es que a uno lo joden. A mí, ayer en el... Por ejemplo, ayer estaba una señora en el Rodeo Montuvi. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Tuvo la osadía de gritarme. ¿Qué le dijo? Si ustedes nunca han sido campeones. ¡Ay! ¿Y usted qué le respondió? Espérate. A ver. Me disculpé con la gente por lo que iba a decir. Ya. Señores en el Rodeo, pido disculpas. Señoras autoridades del Rodeo, pido disculpas. Señora, no le huevas. ¡Ja, ja, ja, ja! Le dame los labios o escúcheme, le dije. Barcelona tiene catorce coronas. Claro. Por algo no tiene la catorce estrellas. Más que MLE. Por algo no tiene la catorce estrellas, pero... Ok, ok. Tres campeonatos seguidos, correcto. ¿Y cuántas estrellas tiene MLE? Como doce, trece creo. Algo así. ¿Cuánto es? Y catorce no es más que eso. Más que eso. Y obvio, pues. Y la que viene en camino. Y la que viene en camino. Si ya tenemos media copa. Sumamos quince ya. Entonces, señora, le digo, por favor. Y bien dicho que le ha dicho no hable huevada. No, esa señora, mano, no sabía. Se atacó, se atacó. Sí, después cuando ya se fue el Rodeo, me dice. Dondino, usted sí es un mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, simplemente... Es show. Es parte del show. Me salió del corazón. Ya sabe, con el hashtag Dayana, o sea, numeral Dayana, usted nos escribe al 099 30 70 334 y puede ganarse uno de estos dos relojes de colección del Barcelona. Hoy me voy a ir a comprar la camiseta del Barcelona, la nueva, la de este año. Ah, la de este año, ya. Sí, porque yo tenía la que coronamos con la catorce. Ajá. La tengo ahí ya alzada. Esa no se puede... La retiré, como los jugadores. Como las jugadoras también. La retirada de esa está en el museo. ¡Ja, ja, ja! Y entonces me voy a comprar la nueva, la con la que vamos a ser campeones. La, claro, la futura campeón. Sí. Hace dos semanas, cuando jugué a Ecuador, me compré la selección. La selección. Andaba buscando la de los 100 años, la del centenario. ¿Ya no hay? No, ya no hay. Se agotó totalmente. Bueno, mejor, porque tiene una franja azul que no me gusta. Por la franja azul, claro. Se atacan, cuidado. Por ahí que se atacan. 11 de la mañana con 40 minutos. Ahí estamos. Vamos a escuchar algo de... Déjeme decirle. Déjeme decirle. Dale esto, dale, dale. Usted tiene fiesta en su ciudad, en su país, donde usted quiera. La Fuga es una de las mejores orquestas. Hace un show internacional increíble. Salsa y hasta cumbia. Así que, La Fuga. En Ecuador, 099-3070-334. Llámenos y le ponemos la orquesta. Precios muy especiales para mi gente aquí en Ecuador. Claro, fueron las canciones que estaban sonando hace... Hace un momento. Hace un momento. Y vamos a seguirla sonando aquí. Sí. Señoras y señores, tengo la nueva producción. Deme acá. Aquí está este disquito que me regaló mi amiga... ¿Amigo? No, es que la promotora. Ah, ya. La promotora. Yo pensaba que él lo estaba... Estuve animando el concierto en Santa Rosa del Oro con... Miren, aquí está. Jorge Celedón. Jorge Celedón. Esta es su nueva producción musical con el acordeonero Gustavo García. Ya no lo tiene. Está con otro acordeonero. Vamos a escuchar cómo se llama el tema. Eh... Te cuento que está trackeado porque está grabado en Guaco. Entonces, no me refleja el nombre. Pero ahí tiene que estar en la cajita. Es que el problema es que no está. Vamos a tener que llamar a Laurita. Claro. Que nos diga cómo se llama el tema de Jorge Celedón que nos dio en este disco. Te cuento que son 17 temas. Ah, es un disco de muchos temas. Claro, 17 temas. Ah, listo, listo. Entonces es una recopilación de Jorge Celedón. Entonces es una recopilación de Jorge Celedón. Vamos a poner un par de vallenatos. Ya. Con el Papa Upa, el número uno en estos momentos en el mundo de El Valle. El Valle del Valle. Gracias. 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 Nadie la podrá arrancar de mí. Nadie la podrá arrancar de mí. Ya, 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 ya. Diez minutos faltan para las doce del día. Un saludo grande a la gente en Venezuela. Chévere, gracias por estar en compañía nuestra. Estamos mucho mejor de salud gracias a Carisma de Venezuela. Una gran agrupación. Hacen algo de merengue. Merengue urbano. Sí, sí lo he escuchado. A la orquesta Super Latinos en Puerto Viejo. Un abrazo grande también. Gracias por seguirnos, Katy Villa. Ya sabe, usted puede ganarse uno de estos dos relojes que estamos regalando simplemente de aquí al viernes. Vamos a sortearlos con el hashtag Dayana. Usted puede escribir. Pero, por favor, hágalo solamente en el horario de once a doce del día todos los días. De once a doce del día. De once a doce del día. Por favor, escríbanos. Y lo iremos anotando para el sorteo el día viernes. Se irán los dos relojes el viernes los dos. Para dos ganadores. Aquí estábamos. ¿Qué canción fue que le pedí? Vamos a presentar un tema de Iván y sus bambán. Él toda la vida ha hecho clásicos en cumbia. Ajá, eso le iba a decir. Pero se atrevió a hacer... Innovado por acá. Innovando una salsa choque. Al principio, cuando me dijo Dino, va a salsa choque. Le dije, no. Mi hermano Pepe Toño le sugirió que le grabara un video. Y resulta que ese video lo grabamos aquí en Guayaquil. Espectacular. Ahí con el feature de los muchachos de Mapalé. Y con las chicas de Wilson Dance. El video ya tú lo puedes ver en YouTube. Como Jugo de Borojó, Iván y sus bambán. Locaciones como La Bahía, el Puente de la Perimetral, el Barrio Cuba. Estuvimos en el mercado de Sauces 9. Jugo de Borojó. Y tomándose un juguito, me imagino. Un juguito de Borojó y comiéndonos un ceviche ahí en Guzconcha. ¿Se ha comido en Guzconcha? Claro, el tumbe exquisito. Ve que diga, la comida exquisita. ¿Qué tumbe? ¿Qué tumbe? Nada, toda la vida he pagado. Yo no soy como otros locutores que van y suben videos en vivo comiendo ahí porque lo tumban al pobre Gustavo. Yo he pagado toda mi vida que voy a comer. Es más, este sábado lo fui a saludar nada más. Ya. Porque compré los mariscos. Ahí venden muchos mariscos al lado. Y yo me fui a preparar mi propio ceviche. Ya. El próximo video que subiré a las redes sociales será la preparación de lasagna. Ah. Lasagna. En Venezuela le dicen pasticho. Pero ya sale. Aquí está. Jugo de Borojó antes de despedirnos para que esta mañana usted se ponga y recargue sus pilas. Jugo de Borojó le da salud, fuerza y belleza. Le ponen pieza a la pieza. Fa que a lo que. Pa que a lo que. Ya llego mis chascho实ec, pa que a lo que. Pa que a lo que. Ya llego mis chascho arbitrarios para que a lo que. Ahí Y lo de Yepe es que Y lo de Yepe es que Lo de Yepe era gordo Y lo de Yepe es que Y lo de Yepe es que Lo de Yepe era gordo Hugo de polojo Me gusta el fugo de polojo Fugo de polojo Me gusta el jugo de bolojo, jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo, jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo A mí me gusta mucho el limón, a mí me gusta mucho la pilla, a mí me encanta comer melón, también me gusta la mandarina Pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de bolojo, pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo, jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Paquelo que yo te traigo este ritmo sabroso, que está contagioso, que está peligroso Paquelo que, como le gusta a mi negra, el bolojo en la cabela Y los reyes venagor Y los reyes venagor Paquelo que, ya llego que sal se choque paquelo que Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo A mí me gusta mucho el limón, a mí me gusta mucho la pilla, a mí me encanta comer melón También me gusta la mandarina, pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de bolojo Pero a mi negra le gusta cuando tomo mi jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Jugo de bolojo, me gusta el jugo de bolojo Eh, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo. Eh, 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 hágale, 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 hágale. Eh, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo. ¡Rentina! Carro, casa, plata en carena, eso es lo que quiere la mujer de esta era. Carro, casa, plata en carena, tiene un regalito para su cartera. ¡Uy! Ella es chido, no quiere. ¡Uy! Eso sí que no se quiere. ¡Uy! Ella es chido, no quiere. Ella solo quiere al tigre que la más quiere. ¡Uy! Ella es chido, no quiere. ¡Uy! Eso sí que no se quiere. ¡Uy! Ella es chido, no quiere. Ella solo quiere al tigre que la más quiere. Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York. Ella nunca trabajaba, ella nunca bajó. Pero de repente la vi por Disney World en fotos de Facebook comprando textos. Yo soy Pertinente, le hice una pregunta. ¡Oye, me pulana con quien que tú te ajuntas! Como ella me he perdido en mi pantalla, en mi tinta. Me dijo negro, toma nota y abunda. Yo ando con un viejo casado y barricón. Que me da de todo, gano, se simpló. Pero en su cuenta tiene más de un millón. Y ese fue el motivo que me enamoró. Entonces ve, 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 hágale, 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 hágale. Ve, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo. Ve, 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 hágale, 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 hágale. Ve, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo. Caro, casa, plata y carena, eso es lo que quiere la mujer de esta era Caro, casa, plata y carena, tiene un regalito para su cartera Uy, ella chido no quiere, uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere, ella solo quiere al tigre que la más quiere Uy, ella chido no quiere, uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere, ella solo quiere al tigre que la más quiere no quiere la mujer de esta era lo que quiere es caza carro cadena y creyera que los cachos así parece la canción hermano la pegaste oveja negra el mar en mi negro uno de los precursores del underground saludamos a don mani también en las costillas de mani el man como es el eslogan man don mani el papi de lo comercial el papi de lo comercial ahora es el papi de la chuleta tiene su negocio ahí en sauces 9 entre el aki y el correo ahí está las costillas de don mani las costillas del don se llama entonces no falta que ponga un negocio también más palés y todos los artistas se ponen en negocio para él se entra por un lado si no entra por un lado entra por el otro este cachito música de cacho música de suspenso y que llega un paisano y le dice la paisana de amigas está mal en la situación dice yo aprendí dice en salcedo hacerlos sentados y la paisana estaba buena noventa sesenta noventa pero mi hijito le dice ella y le va a vender los helados y mi amor yo voy a producir los helados y le voy a vender y sale el man con su canasto de helados a vender helados 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 de que lo vendió un helado hoy le dice ella ver a mi hijo yo me voy me pongo un chorcito y yo voy a vender los helados y la paisana sale en chorcito a vender los helados hermanos regresa a las seis de la tarde con los helados pero con harto billete y dice mi hija todo eso de helado no de helado de costado de frente perrito de todo no había vendido los helados no había vendido los helados se habían metido en melejos bueno mi gente próximamente estaremos grabando con iván valero el mono redondo el monólogo del redondo el monólogo del redondo ok perfecto bueno jorge aramuniz un saludo muy especial a jorge allá en new jersey nueva york los new jersey saludos saludos especiales ok ha llegado la hora ha llegado la hora de partir nos volveremos a ver nosotros si entregamos el programa a ver en este sacamos el tiempo yo fue que llegue atrasado es hora de partir es hora de partir nos volveremos a ver nos volveremos a ver si viste estoy haciendo la de la foto del carnet la foto del carnet claro pues que se la va a poner no la he escuchado estoy haciendo como para cuando nos despedimos hoy el día sábado estuvimos en en la ciudad de de balsar ya un concierto de los terrícolas de venezuela tiene que ser eso repiten el 26 de septiembre allá estaremos en las fiestas de de los 113 años de cantonización gracias a cirilo gonzález alcalde a danilo rizo danilo rizo la empresa de danilo rizo y de jorge briseño que son los que nos están llevando a esos eventos ok agradecerles infinitamente listo señor gracias por darnos vida gracias por darnos esa fuerza para seguir adelante a usted mi amor que me escucha ajá hey niña si su novio le pide la prueba de amor no se lo vaya a dar ¿por qué? porque mañana estaremos aquí a las 11 de la mañana en conexión redonda se despide don Luis Ibarra gracias mi hermano muchas bendiciones para todos los oyentes y televidentes de Sol Latina hasta el día de mañana si Dios lo permite y este servidor de ustedes Dino Vicente el redondo de Sol Latina bendiciones para todos chau 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 ch Chicha, chicha, chiquicha, ah, ah, achicha No esquives mi cotorra, que esto no es un ring Yo sé que ese abrazo es lo que tiene abajo el jean Yo te me arredillo para que tú me de un chin Yo echo de paja y gol que aleguín Sé que estás por repartir, a nadie te engaña Te cuento enredar mi red, como la hembra araña Paga la cabaña que yo pago la champaña Déjame probar un chichín, no seas tacaña Decídete, voy a casa de tu rechazo Yo loco que me dé, un beso y un abrazo ¿Qué tengo que hacer para que un amor lo lazo? Después tú vas a venir, atrás de tu pedazo Chicha, chiquicha, ah, achicha Chicha, chiquicha, ah, achicha Chicha, chiquicha, ah, achicha Chicha, chiquicha, ah, achicha